Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar una forma de hacerle mantenimiento a estos ejes habrán muchas formas de hacerle mantenimiento pero yo quiero compartirles esta que me sé entonces empezamos a quitar los tornillos es importante hacerle mantenimiento a los ejes porque como este está frenado como puede ver totalmente pegado es la causa principal de que las bobinas se quemen y esto se debe a que las estoperas están sucias y cuando empieza a bajar el aceite baja sucio y hace que los bujes se peguen como en este caso, está completamente pegado entonces vamos a utilizar un lubricante, estoy utilizando un aceite el aceite el mejor que consiga en el mercado para que le den larga vida a estos ejes y a estos bujes estoy utilizando una lija 1500, después de lijar con esta voy a lijar con otra que es la lija número 2000 para que lo tengan pendiente, después de lijar este eje voy a sacar los bujes y voy a lijar donde están alojados los bujes y como pueden ver esto está completamente pegado y ya salió ahora aquí les voy a dar lija todavía tiene vida el eje, les digo esto porque cuando ya no sirve el eje en la parte donde se aloja el buje hay bastante desgaste y se alcanza a ver que la línea está hondada o desgastada entonces seguimos lijando hasta que ese pegamento o esa suciedad se vaya hacemos lo mismo por el otro lado ahí poco a poco vamos quitando estas líneas y ya les voy a mostrar como nos va a quedar el eje cuando el eje está completamente dañado o está bastante hondado o desgastado es mejor reemplazarlo y les voy a mostrar como reemplazarlo pero en otro de los vídeos que estaré subiendo próximamente que es como reemplazar un eje de ventilador si no te lo quieres perder dale click a la campanita de notificaciones que estaré subiendo varios vídeos respecto al mantenimiento de estos electrodomésticos ahora aquí así nos queda aquí les muestro la foto de esta manera ya recuperamos el eje y ahora vamos a colocarle los bujes nuevos siempre que vayas a colocar bujes que sean los de la mejor calidad y aquí entra libremente el buje y del otro lado también bueno amigos eso es lo que quería enseñarles el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal dejarme sus comentarios y darle like a mis vídeos nos vemos hasta el próximo aquí en A La Mano y Fácil y y y y y